¿Qué es el programa de integración nacional? Hay una que nunca ha viajado en avión, que nunca ha conocido la capital, que es totalmente empírica. Hay otra que es súper estudiosa y especializada. El espectro de gente es espectacular y toda esa termina integrada en un programa donde lo que cuenta es tu habilidad para jugar y el saber, el conocimiento que tengas. Entonces me parece que es bonito porque este es un país muy diverso y ahí todo el mundo tiene un espacio. Por otra parte, es como la reivindicación del conocimiento. El nerdo en los colegios siempre es maltratado, es ignorado, es objeto de burlas. Aquí no. Aquí el que sabe, sabe. Y eso tiene un valor. Porque Colombia es el país del vivo. Aquí el vivo es el que gana plata. Pero en este programa el que sabe es el que gana plata. Este peladito que llegó es un pelado inteligente, astuto, un buen lector, un tipo con buenos conocimientos. Pero también un buen jugador. Porque es que jugar no es solamente sentarse y concursar. Sino jugar es saber cuándo, usar qué ayuda y cómo enfrentar determinada posición. Y este pelado combinaba las diferentes estrategias. Era cuándo jugársela con análisis, cuándo pedir ayuda, cómo lograr aprovechar la oportunidad. Y era un tipo con sangre fría. Además, sin miedo a perder. A mí este pelado me gustó porque fue valiente, arriesgado, atrevido. A mucha gente no le gustó por comentarios que hizo él. Pero bueno, esa es su posición frente a la vida y hay que respetarla. Y yo creo que en eso es donde está la riqueza del programa. Y es que cada uno es diferente y cada uno representa lo que él es. Y lo que él cuenta. Y no lo que uno quisiera que cuente. Sino tú eres tú, yo soy yo. Y en la vida todos tenemos derecho a vivir. Entonces, me encantó y me alegró mucho porque llevábamos mucho tiempo, cinco años, sin que se lo ganara alguien. RCN ha sido un competidor muy bueno y muy interesante. Que le juega a la calidad y que es igualmente competitivo. Yo creo que esto es como un yo-yo. Sube y baja. Y a veces está el uno encima y el otro abajo. Pero después, con cualquier reality o con cualquier novela que pegó durísimo, tan, se voltea la torta y queda el otro debajo. Y además es por horarios. Tú ves que en unos horarios gana el uno y apenas acaba, sube el otro y apenas acaba ese, vuelve y gana el anterior. Es un juego difícil. Y somos muy buenos competidores. Yo trabajé en RCN, conozco el equipo de RCN, creo que es un equipo muy profesional. Y si me dicen, ¿tú qué crees que es lo mejor en Colombia? Yo digo, la televisión colombiana. Y en el canal uno, por ejemplo, vamos a dar cuenta que Yamir, que es nuestro maestro, sigue dando guerra y lo hace muy bien. Y Coronel lo mismo con Noticias Uno. Yo creo que son siempre vigilantes de la calidad. Y eso, ¿cuál es el mejor en la televisión colombiana? La televisión colombiana. Y estas escuelas que hay en todas estas regiones, nosotros gracias a Telecaribe, a Telepacífico, a Teleantioquia, tenemos gente maravillosa.